Pa' que los que unirán Hoy puedes dejar de aparentar Sé que no te hace sentir Y ya más te ha madrugado Él dice que te quiere y mira su actitud Baby tu resuelta entre la multitud A las cuatro y me te paso a buscar La luna sea testigo una noche más No sé por qué me llamo por la mía Será que esa iglesia es mía Tal vez que su cama está vacía Cuando quiera va a ser mía No sé por qué me llamo por la mía Será que sigue encendido Tal vez que su cama está vacía Cuando quiera va a ser mía No soy malo pero por ti me puedo volver Eres el error que yo con bus tú quiero cometer Si te vieras desde mis ojos No sabría por qué se tocando No me importa Instagram Yo quiero saber de ti cuando me levanto No sé por qué me llamo todavía Será que sigue encendido Tal vez que su cama está vacía Cuando quiera va a ser mía Oye, oye I'll send you your back Mami ponte un gin Que le va a bajar Clean, clean Tú con un piquete a cien Y yo con mi sweet Quienes la carita perfecta como la de Kim Andares de gitana y el cuerpo de Medellín Flamenca Tú saca la botella ron Que esta noche vamos a hacerlo bonito sin compasión Con razón Eres la dueña de mi corazón Quiero que tú seas mi chispa y yo tu gama Manuel Elvigo ¡Adiós, cariño! No hay lo que le hace falta Dice que la obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Trajo un paraguas por si llueve Ella le da lo que le hace falta Dice que la obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Trajo un paraguas por si llueve Ella, 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 ella Ella, ella, ella Ella, 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 ella ¡Gracias!